Le llaman el jugo de la juventud eterna, los famosos la usan para verse más jóvenes. ¿Quisieras conocer su secreto? Aquí te lo contamos. Quédate hasta el final del video, que no se te escape ni un solo detalle, para así poder disfrutar verdaderamente de la juventud eterna. ¿Preparada para conocer este gran jugo? Si es así, toma lápiz y papel y toma nota. Comencemos, pero antes queremos darte la bienvenida a sana, feliz y radiante. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas los consejitos en salud, belleza y mucho más que día a día traemos para ti. Asimismo, si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando para así poder darte un cordial saludo y enviarte el emoji de un corazoncito. De manera general, los jugos naturales aportan un sinfín de beneficios. Son una excelente herramienta para mantenernos siempre saludables. Lleno de vitaminas y nutrientes de manera rápida. Consumir jugos naturales siempre será la mejor alternativa para disfrutar de una vida fantástica. Pero existe un jugo que es capaz de detener el tiempo. Sí, así como lo oyes, detener el tiempo para mantener joven, sana y saludable al 100%. Se trata de un jugo que contiene tres ingredientes maravillosos que cuando se unen se convierten en el aliado de la eterna juventud. ¡Qué maravilla! Poder saber que existe un jugo con esas características. Los ingredientes que este jugo contiene son nada más y nada menos que la manzana verde, apio y pimienta cayena. Las cuales tienen cualidades antioxidantes que además nos ayudan a quemar la grasa. Posee propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. Previene enfermedades del corazón. Previene la aparición y propagación de bacterias. Estos ingredientes al unirse se convierten en un jugo admirable. Lleno de minerales como el calcio, magnesio, zinc, hierro, pectina y proteína. Y por si lo antes mencionado te parece poco, te da un montón de energía. Sí, así como lo oyes, este jugo de la eterna juventud sí que es poderosa. ¿Quieres saber cómo prepararlo? Aquí te lo contamos. Toma nota. Lo que necesitas es dos manzanas verdes, tres tallos de apio, un cuarto de cucharadita de pimienta cayena, 100 mililitros de agua, en caso uses una licuadora. Si usas licuadora, lleva todos los ingredientes al vaso de la misma y procesa. Luego cuela y obtén el jugo. Sirve y disfruta. Pero si cuentas con un extractor de jugos, la preparación será aún más sencilla. Lleva todos los ingredientes a la extractora, extrae el jugo y tómalo de inmediato. Puedes preparar este jugo por las mañanas, para así poder disfrutar de sus maravillosos beneficios, si quieres lucir más joven y mantenerte siempre así. Te animo a compartir esta valiosa información con tus amigas y te aseguro que les será de gran provecho y te darán un millón de gracias. A continuación te estaré enviando otros dos videos que indudablemente te puedo asegurar que te...